Música Música Y este es el sabor sinaloense de la banda ¡Fuebo al aire! Música Y este es el sabor sinaloense de la banda Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando tú nos digas, ¡Dale puerta! ¡Fuera capas! ¡Fuera gente! ¡Venga los cabezales mis valientes! ¡Tu cuente la lodo por buena! ¡Amén! ¡Que venga el aplauso! ¡Que venga la liana! ¡Y que venga el toro! ¡Que venga la mami! ¡Vamos aquí los salgados! ¡Como es! ¡Arven! ¡Vamos aquí los salgados! ¡Vamos aquí los salgados! ¡Gracias! ¡Vuelta con el país! ¡Vuelta con el país! ¡Ahí está, mis amigos! ¡Este tremendo patrón sabroso! ¡El reparo se lamenta a izquierda! ¡El cliente se lamenta! ¡A puro falso de pierna! ¡Lanzó al del sombrero del aire! ¡Ahí está! ¡Este es amor! ¡El Señor! ¡Elegantemente! ¡Curmando el Cristo en cada reparo! ¡Ahí está, mis amigos! ¡Este cliente haciendo el Cristo en cada reparo! ¡¡Ahí está, mis amigos! ¡El Toro se más del toque! Tratando de hacer una ¡La cara levanta! Y en el ¡Sol! ¡En los 2, Márcara de los Ramos! ¡Sol! ¡Sol! ¡Más salta! ¡Está leído! ¡Carol! ¡Para! ¡Está leído! ¡No! 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 ¡Aplato con Gamero! Máin Cabero, Rancho de la Misionera, vengan a mí, abriendo puerta, abriendo la emoción, gran abrazo. ¡Viva el cabero! ¡Aplato con Gamero! ¡Suscríbete! 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 Se está cayendo agua, mi amor Alguien sabe sangrando a lo de ahí, señor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Es el ringer! ¡Es el ringer! ¡Chulo! ¡Chulo! ¡Ahí está! ¡El Prince! ¡William David! ¡William! ¡Ahí estuve! ¡Vamos! 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 ¡Aviéntese que no está hondo! ¡Fúmase que no le quedó como hondo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamonos! ¡Vamonos! ¡Chulo! ¡Pajá Toro señores! ¡Vamonos! 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 ¿Cómo respate? ¡Vamonos! no 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 ¡Si! ¡Si! ¡OS V про Real! ¡OS V Silicon Biles! ¡E freighter! ¡Esta de Tabla! ¡Esta de Tabla! Ah, no venir con Brazo, ah! Saludos a mi compañero Macedo y a mi compañero Garimpeñera, aquí estamos, mire, un poco movaditos, pero al cien, ya saben, yo voy a elegir peor ranchero. Saludos a mi raza, aquí con el amigo Garimpeñero, disfrutando de la segunda tarde, curioso por aquí estamos, con la transmisión y saludos a toda la raza Garimpeñera. Saludos a mi compañero Macedo, aquí parte de sus amigos que están en Mana, aquí andamos. Saludos, un saludo para Bellasumantes, Michoacán, que venimos aquí apoyando al gallito de Morales. Saludos compa, un saludo de APA, Ciudad Guzmán, Jalisco. Hola. A la una, a los dos, y a los cinco de roma, arriba, arriba, siguen, 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 siguen. sí 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 no 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ah 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 no 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 ¡Buenito momento! ¡Buenito momento! ¡Esto es mi marido! ¡Sí, señor! ¡Así es, señor! ¡El señor no final! ¡Téngase para el carro! ¡Este es un jugador de robo! ¡Y ese es el ratito! ¡Usted sabe si te aplauden! ¡Sí, señor! ¡Échale un aplauso! ¡Que le llamo inquilete! ¡Esto es elalaho chipato! ¡Ent�� lo amor!. ¡Esto es mi papá ¡Qué le llamo qué no te da eso! ¡Francara! ¡Sacadlo, nav retrouvé! ¡Entra eso es mi papá! ¡Ecido! ¡Nejue loでも! ¡May니까. ¡Parecelo, expresidente! ¡Buenito momento! ¡Muy bien! ¡Buenito momento alegria COVID-19 ¡Francllo! todo listo esta pistolita echándose a los cuernos vamos a Aspor vamos a Aspor vamos a Aspor Ali Aspor está tratando haciendo el patrón señores ratón, ratón que si lo montas otra vez y así el señor Figueroa vamos a meter su patrón nuevamente ¡Muente con patacañas! ¡Muente ratón! ahí está el chavo de cintura y ahí está la pistolita reparando a la vuelta en el cara escondiendo la cabeza entre las manos el ratón se arquea hacia atrás vamos tanto a patrón espalé, espalé que fuerza de cintura que están los tratos de conciencia vaya, vaya ahí está la pistolita hable de mis ánguas ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muente ratón! Simpon Montaje ¡A huevo! ¡Muente de rod ¡A ver, a ver, por ahí! ¡Momento, momento! Y aquí no nos vamos hasta que le quede. ¡A ver, sí! ¡Vámonos! Decida el campeón, señor. Amado de Horacio, ahí está en Maravilla nuevamente, preparando el sentador. Y nosotros esperando el sol. ¡Suéltelo, que ya sabe caminar solito! ¡Venga! ¡A ver, no! Ahí se prepara. Lo está viviendo, lo está cazando. ¡Venga! Del Maravilla de un momento en esta forma. ¡Vámonos! ¡Aviense! ¡Vícilos! ¡Adias, pa' los hermanos! ¡Y esto es el maravilla! ¡Que acudié más! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que quédate! ¡Venga, está mis amigos! ¡Venga, su aplauso, señor! ¡Eso se aplaude! ¡Eso se aplaude! Soportó. Soportó. Los apatos bien mojados las cantantes. ¡Es el xuvio del Seguro, senores! ¡Justa! ¡Justa! ¡Justa Señor! ¡Ay, ay, ay los míos! ¡A la sanción! ¡A la pata! ¡A la sanción! ¡A la pata! ¡A la pata! ¡A la pata! ¡A la sanción! 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 ¡Voy a las fans! ¿Qué están las personas? ¡Ahí están bailando y chiesito, y señores! ¡Vaya, vaya mundo! ¡Vaya tu gente! ¡Aguante su ministerio! ¡Aguante su...! ¡Aguante su könnte! ¡Aguante su pariente! ¡Aguante suerte! ¡Excelerat sanctions! ¡Exceleratrices! ¡Exceleratrices! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es seguro! ¡Excelente! ¡Fuerza con la etapa! ¡Fuerza con la etapa! ¡Vamos a buscar esa etapa! ¡Cambio! ¡Eso es seguro! ¡Eso es seguro! ¡Es el hombre! ¡Eso es seguro! ¡Vamos a ver las secretarias de la red! ¡Fuerza con Tatiana! ¡A medio nuevo! ¡Donde se mueren los campeones! ¡Ahí esta! ¡A la etapa! ¡Lanzando el topero al aire! ¡Que a paso es el que hay! ¡No se juntan los mejores! ¡Esuador un buen griegue! ¡Y ahí se va! ¡Otra de la atriz! con la bendición de todos y la bendición de su familia sabían que tenían un compromiso con todos ustedes y con los toros bárbaros de recho de la misión del señor Configueroa ellos siempre salen a buscar el pan de cada día no, no lo hacen sino sin necesidad por llevar el sustento a su familia estos hombres no saben si van a regresar con bien van a regresar lesionados o a veces hasta pierden la vida en los ruedos yo quisiera que me recontenzara con un fuerte aplauso a estos hombres valientes que hoy encerraron el corazón estoy muy contento para que se vaya usted feliz ahí está el aplauso, no se me vaya aquí está el aplauso y el reconocimiento a su favor, a su entidad ahora yo quisiera que pasara yo quisiera que pasara el señor Configueroa también adiós adiós hoy estamos hoy estamos iniciando una quida yo quisiera que con un aplauso me dijera si me gustó la jugada de los toros bárbaros de recho de misión del señor Configueroa déjame ese aplauso señor Configueroa déjame ese cariño y ese aplauso muy alta amigos parece que no escucharon viene dueño de nada el peligro inminente acecha este ruedo nunca se imaginó el mundo del jaripeo que dentro de rancho la misión se encontrara uno de los toros más peligrosos del ruedo los jinetes le temen pero el público lo aclama este es el toro más peligroso de México señores agárrense jinetes ya llegó su pesadilla y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!